Un par de ejercicios de esto de multisacente dice Recibimos un préstamo de 8.500 euros al 15% anual Dice que hemos de devolver en un solo pago ¿Cuántos años han transcurrido si al liquidar lo pagamos? 14.866,55 Esta no es la fórmula que yo quería hacer, pero bueno Esta es la misma fórmula de siempre Solo que ahora tenemos que calcular tiempo Que lo hemos hecho antes, ¿te acuerdas o no? Esta es la cantidad final, la cantidad inicial, la suma y 500 Por 1 más 15 partido sin elevado a n Entonces tenemos que calcular la n Paso hasta aquí dividiendo Es 1,749 Igual a 1,15n Y lo que hemos hecho antes Por logaritmo se puede hacer El n lo bajo Entonces n sería el logaritmo de esto Dividido logaritmo de 1,15 Y eso da 4 ¿Vale? ¡Suscríbete al canal!